Hola amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. ¿Qué hay? Lo primero, lo primero, hoy 6 de agosto, un día más, 30 días, 30 vídeos. Aquí estamos peleando con ellos. Bien, lo primero que quería comentar es, quería saludar desde aquí al amigo Jonathan, del canal Astur Supervivencia, que ha estado conmigo hoy, ha venido a la provincia de Estadonorihuela y se acerca al hombre aquí, ha venido a saludarme y nos está tomando unas cervecillas y tal. Y que tenía un montón de ganas de conocerlo y personalmente, pues ya lo conocía años, hemos tenido mucha relación y tal. Y me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión conocerlo y mola, mola, mola. Conocer a compañeros que, de acuerdo, te ves en los vídeos y tal, pero el tú a tú parece que es más, más esto. Bien, ¿qué elemento de mi equipo he traído hoy para que veáis? Igual se oye alguna chicharra, he puesto el micrófono y tal, pero igual se oye alguna chicharra porque hace un calor. Bien, es el, ¿sabéis que he tenido los tarps del decadlón? Tanto el blanco como el verde. He tenido todo aquel rojo que teníamos, pero que al final para el agua y tal no valía. ¿Cuál es más? El que nos pasó, Bangul, este que es verde por arriba y está metalizado por dentro para reflejar para el tema del frío y el calor y demás. Está muy bien, también. Pero tiene un tamaño, pues, grande, grandote. Hasta que me encontré en decadlón hace, no hará, no hará ni tres, cuatro meses, no me digáis. Es el, este, este tarp, que es el de casi tres por dos y medio. Se llama el Trekking, no, el Trek 900. De 600 y pico gramos, mirad qué tamaño, es ideal. Pero, lo que me gusta de este, de este, de este tarp, o de esta lona, o como le llamemos, es el gris. Es el sistema, a ver si puedo sacar un, lleva sus cuerdecitas y sus, a ver si puedo sacar una, porque están todo el día. Aquí, mire, he podido saber, llevan, pues, ocho, nueve chismes de estos, que llevan un tensor, cuerda y un enganche para los, para los, lleva muchísimos, muchísimos ojales para hacer una, la configuración que nos dé la gana. Yo, en este caso, voy a ir metiéndola, porque es que si no, la saco y al final, a meterla en mi barnero. Mirad, lleva un montón de, de, de enganches de este tipo, ¿veis? Un montón, lleva, pues, cinco o seis en cada, en cada lado. Y está muy bien, porque no tenéis que hacer nudo ni nada, porque el mismo sistema, ¿lo veis? Que es como una C, lo metes así, y no hace falta atar ni nada, ¿veis? Lo tiráis, lo ponéis en la, en las piquetas, que también van incluidas, y con el tensor, lo, 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 lo tiráis de él o no. Y además, una cosa que me encantó de él, que fue por lo que prácticamente lo compré, que es que la parte central, la parte de arriba, la parte central del tarp, si lo partís por la mitad, lleva, es, una serie de loops, como estos, toda, toda la línea, lleva, pues, ocho o nueve loops, con lo que podéis enganchar de donde queráis, y hacer la configuración que os dé la gana, os dé la gana. Además, se me ha caído la, la cuerdecita, lleva unos cordinos, buenísimos, eh, muy, muy buenos, con su tensor y demás. Y lleva unos, eh, ay, es que, es que se mete, es que es muy, 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 muy práctico. Espera, es que al sacarlo, vamos a sacar, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo aquí, van incluidas las, 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 las varillas, vamos a quitar un poquito de barro, las varillas, este tipo de varillas, súper ligeras, que entran fenomenal, de estas que hacen escuadra, y van fenomenal, fenomenal. Lleva un montón de, de cordinos de estas, lleva, siete u ocho, incluidos en la, en la, en la bolsita, y luego lo que os he comentado, que, 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 que lo pliegas y lo metes, lo metes en un, en un abrazado, que digo yo, lo doblas así un poquito, eh, y, 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 y es que no ocupa ningún espacio. El peso pone aquí que son, lo tendría que pesar, yo creo que pesa menos, pero bueno, dice que pesa 650 gramos, con piquetas, puede ser, puede ser, pero, lo, lo voy a pesar, porque a mí me da que pesa menos, me da, pero sobre todo, sobre todo, es que llevas, que llevas tu, tu tarp, eh, hay, hay, hay algunos más pequeños y mejores, por supuesto, yo no estoy aquí, el divi, el divi no sé qué, el divi no sé cuantos, pero este es una maravilla, el de caldo, el precio, cuarenta y algo euros, no me digáis. Bueno, yo tengo el, 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 el de caldo, que vale veinti, treinta y tantos, y, 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 el palo, ese sí de grande, es, es un bulto enorme, yo, yo, os lo recomiendo. Bien, y, dicho esto, vamos a entrar con el tema, también, que me, que me ha traído, a, a este sitio, y, 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 por el tema del tarp y tal, y es, las prohibiciones. En este caso vamos a hablar, de que, no sé si sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que, en España, el, casi el ochenta por ciento del terreno rústico, del campo, es privado. Se da la circunstancia, también, que en España, la acampada libre está prohibida, absolutamente prohibida, y solamente se puede acampar en determinados sitios establecidos para ello, y la acampada libre solamente se puede practicar si tenéis el permiso del propietario de la finca. Yo, las veces que he hecho, que he hecho bivac, y demás, pues se ha dado la circunstancia de que he estado en la finca de algún amigo, y demás, y no he tenido mayor problema. Pero si no, luego está el bivac. El bivac es, pues, estás haciendo una ruda, una ruta, un GR, un lo que sea, se te echa la noche, y tienes que dormir en algún sitio, si no llegas a una población. Eso ya es otra cosa. Pero no dudéis que por la mañana o por la noche se os acercará el forestal de turno, y os dirá, oye, mañana por la mañana, que me ha dicho el dueño de esto que ha visto... Con lo que ya estamos en otra polémica. Quiero decir, es que en nuestro monto, la supervivencia, el buscraft, como queráis llamarlo, es que está todo prohibido, es que está todo prohibido. Entonces hay que estar siempre buscando... Y la artimaña es, oye, se me ha hecho de noche y me he tenido que quedar aquí. Ahí nadie os puede decir nada. Pero no se os ocurra quedaros dos o tres días en un sitio precioso y demás, o vuestra caravana o lo que sea, porque os van a echar. Y además os pueden multar, y además, y además, y además. Y bueno, pues ahí os dejo otro tema polémico. Si queréis comentarme el tema, os recomiendo muy, muy, mucho este TARP. Yo os digo, vale 40 y algo, no sé, 40 euros, 40 y algo, pero merece la pena. Merece la pena porque es multi, 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 lleva un montón de lux. Es que se puede hacer prácticamente de todo. Bueno, amigos, un abrazo y nada, os recuerdo, les recuerdo otra vez a Jonathan, gracias. Me ha alegrado mucho el conocerte. Y al resto, pues nada, lo de siempre, que os quiero mucho, suscribiros. Y nada, ya nos vemos en otro próximo y excitante vídeo diario de Gabriel Salve. Venga, hasta luego, compañeros, compañeros, amigos y amigas, y demás fauna survivalera. Venga, chao, chao.